hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la motor hispania rx 125 como podéis apreciar es un modelo súper endurero vais a disfrutar muchísimo en campo con ella económicamente en una altura de 91 centímetros al suelo de asiento con lo cual vais a llegar muy justos yo tengo suficientemente altura y no tengo ningún problema pero si no tendréis que apoyar las puntas de los pies esto que es incómodo para la ciudad os va a venir fenomenal para el campo ya que no vais a alcanzar en ningún momento vamos a tener una buena visibilidad para poder sortear los obstáculos que podéis encontrando el chasis como podéis apreciar el multitubular y da mucha rigidez al conjunto y una de las cosas que más nos ha gustado ha sido el motor es de nueva factura la potencia está radiando los 15 caballos en el tren delantero podemos apreciar el disco lobulado de 290 milímetros y la robusta roca invertida de 41 milímetros de diámetro la caneta de faro es muy moderna y su iluminación full led el motor está basado en el de la subtilidad man 125 con múltiples mejoras la r ix es grande alta y con un diseño tt muy moderno el piloto trasero también es full led el amortiguador trasero con estas es de progresividad variable y está unido a un robusto basculante de dominio posee un cuadro de mando digital de buena lectura con toda la información habitual sus acabados al manillar mandos y piñas son de excelente calidad como toda la moto aunque su función principal no es la carretera te sentirás poderoso cuando vas por ella gracias a la potencia de su motor que te llevará a los 108,6 kilómetros reales unos 116 indicados en el cuadro de mandos lo que te permitirá mantener cruceros de 100-105 indicados el desarrollo no lo toques porque está perfectamente calculado con una primera muy corta para las trialeras y una sexta suficiente para adonear con comodidad y pasamos a la diversión con mayúsculas el campo tanto si tu nivel es alto como si eres principiante te vas a divertir con la r ix sólo tendrás que tener precaución con la altura del asiento en las estrellas más difíciles a la hora de echar el pie a pierna y además esta MH te lo pone fácil gracias a la combinación de sus llantas de 21 y 18 pulgadas y sus amortiguadores que se lo tragan todo también ayuda mucho la monta de neumáticos que funcionan muy bien tanto en campo como en carretera difícil equilibrio pero conseguido en resumen un producto de calidad que nada tiene que envidiar a las marcas en dureras tradicionales el coño único hándica lo encontramos en la altura del asiento para los que no supeten los 175 metros para más información no dudéis en leer la prueba en nuestra web gracias amigos gracias a todos gracias a todos a todos